Acabamos con este video de la serie del nuevo par chino, volore que llegó con las cartas de ley en su fronterra. Hemos visto quién es C, hemos visto a Nami y su tribu, hemos visto que Sion no es el único rey vivido por sangre, así como que los minions son canon ahora. Pero para acabar, veremos a los verdaderos sentinelas, aquellos que siempre debieron ser en la historia contra el rey arruinado. Y discúlpenme la palabra, y no la cochinada que nos dieron como equipo. Así que vayamos a verlos. Primero tenemos a Senna, la principal, sintiendo la niebla en ella, y Lucian detrás sin entender nada. Senna, la líder de los sentinelas, nos dice, ser un sentinela implica luchar, morir o perder a tus seres queridos, pero más allá de eso implica vivir, vivir para ti y para tus seres queridos. Después la tenemos a ella, junto con un grupo de sentinelas que no son campeones o personajes ya establecidos del juego, cada uno de diferente región. Si bien estos tres, si salieron en la historia original del juego, prácticamente solo hicieron un cameo. Aquí están siendo los principales. Como saben, yo estoy muy en contra de lo que hicieron en la historia de la ruina. Simplemente el hecho de convertir campeones que ya tengan una historia personal en sentinelas para que después volvieran a su vida normal como si nada hubiera pasado, me pareció incorrecto. Yo hubiera apostado por algo como nos lo presenta Alliance of Runeterra. El juego de cartas que siempre salva al buen lore. Aquí veremos a cada uno de estos sentinelas que son de diferente región. Tenemos a la sentinela emasiana, en vez de Bane. Me hubiera gustado verla a ella en acción. Me parece un personaje súper interesante y su nombre es Maip. Tiene una personalidad que raya confianza y optimismo. Su anhelo para apagar esa flama provocadora debe ser enorme, pues a qué le teme más la muerte sino a la vida. Luego tenemos al sentinela Buru. Los Buru son la tribu ancestral que habitaba en Aguasturbias antes de ser lo que soy. Estos conservan las tradiciones antiguas y tienen la creencia de una diosa del mar llamada Nagakabouros. Esta sentinela se lo llegamos a ver en la historia original, pero solo reportándose como un holograma hacia Lucia Nisena, diciéndole los secretos de la niebla, así como algunas cosas que no sabían de la base sentinela, como la teletransportación entre bases. Y su descripción nos dice, La filosofía de los Buru y de los sentinelas tiene un punto en común. Todos los seres han de morir, pero a algunos se les debe dar la muerte. Los Buru tienen la creencia que lo muerto debe permanecer así. De hecho, ya hemos visto a Buru tratando de pelear contra las Islas de la Sombra, como lo fue la cinemática de Legends of Runeterra igualmente, pero contra Thresh, donde vemos a un hijo y una madre y el hijo terminó muerto en manos de Thresh. Esos eran Buru tratando de evitar que la niebla se expandiera. Pero este, aparte de ser un Buru, es un sentinela. Este mismo, aunque trabaja al lado de Senna, quiere terminar también con la vida de la sentinela, pues para su diosa Senna es un espectro más. Tenemos a la sentinela Solari, la que debió de reemplazar a la sentinela Diana. Ella hubiera quedado mejor. Una sentinela nueva, una sentinela fresca, una sentinela nueva que no necesita arma reliquia como tal, sino que ataca con el sol mismo. Y aquí está atacando al general Ledros, el amante de Calista. La descripción de esta dice, Ya no puedo sentir el sol, aún así llevo su recuerdo, y eso es suficiente. Como dando a entender que al dejar el monte Targón, dejó también sus poderes o la mayoría de su conocimiento. Al dejar a su familia Solari, esta tuvo que dejar su pasado ahora siendo sentinela en todo momento. Tenemos al vigilante de las islas. Este es un sentinela muy antiguo, seguramente de los compañeros del padre de Lucian. Quedó varado en las afuera de las Islas de la Sombra. No está tan afuera como para vivir sin miedo, pero tampoco tan adentro como para convertirse en un espectro y ser atacado. Este fue en el que la historia original llevó a los sentinelas con Yorik para que éste les diera el agua de la vida. Tenemos a los guardianes de la niebla, un par de jóvenes jonios. No sabemos si son pareja, pero son muy unidos. Su nombre es Tek y Kama. La descripción nos dice, La niebla negra atrapa a sus víctimas en círculos infinitos de tormento autoimpuesto. Por medio de los atrapanieblas, Tek y Kama le dan a esas almas una oportunidad de romper aquel ciclo. Tenemos a la sentinela Ixtalí. En vez de haber ido por Rengar y humillar al personaje, esta era una gran opción. Poner personajes nuevos, como esta sentinela, que al parecer tiene como poder a los rayos o el poder del trueno, pero si bien la niebla ya la está agarrando brutalmente, ella se sigue defendiendo. Su descripción es ella hablándole a Senna, que dice, Senna, me preguntaste que cuál es mi motivación para luchar en esta batalla. La niebla no me quitó nada ni amenace mi hogar, pero quiero descubrir cuál es la razón de su existencia. ¿Necesito sentimientos para unirme a tu causa? Y la respuesta fue no, porque ella es sentinela. Y por último tenemos a Desyaada, las Piltovianas. Estas son las encargadas de los sentinelas en Piltover. Ellas sí salieron en la historia original apenas como un cameo, acompañando a los sentinelas en su travesía de Piltover para después ser tomadas por Diego y así atrapar a Senna y Wen. Son un grupo de sentinelas que si bien no sabemos si son hermanas o son pareja, tienen una gran química, y las bromas siempre están por ahí. La descripción es una de ellas hablando, diciéndole a la otra que tuvo una pesadilla, diciéndole que parte mala de la pesadilla es que no tenía a la otra a su lado. ¡Ah, qué bonitas! Y con esto, acabamos las nuevas cartas. Con esto cerramos con broche de oro las nuevas cartas de Legends of Runeterra. La verdad es que a mí me parece muchísimo mejor que hubieran usado a estos sentinelas como principales, como acompañantes de Lucian y Senna en esta historia. A lo mejor uno que otro campeón como Vayne, que sí quedó, que sí salió muy bien. Pero los demás no tenían ni al caso que aparecieran, no tenían ni el por qué ayudar para después que me los humillaran. A lo mejor Graves todavía era un personaje muy bueno. Action, obviamente, tenía que estar por ahí. Pero me hubiera gustado ver más sobre la sentinela de lo solar y la sentinela de Ixtal. Y más sobre ellos, que este hubiera sido el equipo que nos hubieran entregado una historia en texto con todos estos personajes, hubiera sido algo muy bueno. Déjenme en los comentarios qué es lo que piensan ustedes, cuál es su sentinela favorito. Y nos vemos hasta el próximo video.